¿Pasar de los 100 años? Pasar de los 100, por eso me cuido. Por ahora solo le hacen falta 9 años para llegar a los 100. Es por ello que su salud es prioridad. Y fue parte de los adultos mayores que se aplicaron la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y tampoco descuida el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, además de una alimentación saludable. ¿Animada porque ya llegó la tercera dosis? Pues sí, ya me vaya en serio. Pero nunca me he enfermado, doctora. Nunca, de ninguna enfermedad he tenido. ¿Le sigue cuidando bastante? Sí, que yo fui deportista muchos años. Tengo mis hijos, mi esposa, toda mi familia. Mis amistades, que tengo que tener fuerza para estar siempre con ellos. Y estar bien. Yo le pido a Dios que me siga dando vida, doctora. Que no me enferme porque nunca he tenido una enfermedad grave. Adán Herroa ya cumplió con su esquema de inmunización. Ya se suma a las más de 78 mil personas que se aplicaron la tercera dosis para protegerse contra el virus. Las personas mayores de 60 años, los que padecen enfermedades crónicas, el personal de primera línea, docentes, son los primeros beneficiados con esta tercera vacuna. Proceso que aseguran les llena de tranquilidad. Bien, contenta que ya recibimos la tercera dosis para una mejor protección para el virus que está haciendo estragos a nuestra humanidad. ¿Y ahora ya con la vacuna se va a sentir más protegida? Ya, ya me siento más, me voy a sentir más protegida. ¿Y qué le dice a su familia? Porque ya tienen la tercera dosis. Ah, que bueno, porque ya ellos también, ya mis hermanas van a tener la primera dosis. 68 adultos mayores del hogar Jardín de los Abuelitos se sumaron a este proceso. El beneficio es incalculable desde el punto de vista respuesta inmunológica, porque la tercera dosis lo que está haciendo es elevando los títulos de anticuerpos. Precisamente porque la vacuna que tiene colocada toda la población del hogar es la vacuna de Sinovac. Y lo que va a hacer la vacuna de Pfizer es elevar más o menos 14, 15 veces los títulos de anticuerpos en ellos. A la fecha, el Ministerio de Salud ya ha aplicado más de 7.6 millones de vacunas anti-COVID-19. 4.1 millones de personas recibieron la primera, 3.4 millones la segunda y más de 78.000 ya cuentan con su tercera dosis. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.